y punto pelota. Por el otro lado, Betoner, que va a llevar Deep, MFH y Eskarma. ¿Tú qué banearías? Yo la verdad es que, insisto, no lo tengo nada claro. ¿Qué banearía? A ver, por parte de Bagsatsa supongo que banearía Deep, porque al final, si llevas una composición agro, tiendes a banear islas. O sea, es como lo que tú tienes en la cabeza que no quieres ver en contra. Y por parte de Betoner, pues, las cosas están más difíciles, porque claro, al final son tres agros lo que vas a ver. Quizás... Está difícil, porque te diría Darwin, pero en verdad no tiene por qué ir tan mal la composición que tiene contra Darwin. Pues, no sé, vamos a ver cuáles son finalmente los baneos de los jugadores que va a ser K-Real, que es un poquito por donde tiraba yo, y se va a quitar el de Demacia-Bagsatsa. Ganó la semana pasada con él y dijo, eso de que Demacia está flojo, na, nae de la China, chaval. Yo esto me lo quito del medio, fuera. Y por lo tanto, se va a dejar el Darwin y el MF, Seijuani, y van a comenzar con estos decks, van a comenzar con Seijuani MF, por parte de Batsatsa, mientras que el Deep para abrir, que está muy bien, por parte de Betoner. Pues, curiosamente aquí te quiero comentar en el tema de los baneos, que creo que en el duelo de baneos, Batsatsa le ha ganado el duelo a Betoner. Porque yo creo que Betoner ha planteado el deck de banear Demacia, pensando en que le iban a banear Deep, y que Demacia, el deck de Demacia, sí que puede ir bien contra Karma Herdeal. Pero como le han baneado Karma Herdeal, precisamente Betoner le ha baneado el deck en el que ahora él iría más cómodo. Porque el Deep contra Demacia sí que puede ir más cómodo que no con Karma Herdeal. ¡Ja, ja, ja! Los Mankins, te lo he dicho muchas veces, compañero. Los Mankins son muy, muy, muy importantes. Y, hablando del deck de Betoner, es una versión de que se está jugando mucho ahora. De hecho, creo que es más o menos o la versión que tú hiciste, no estoy seguro, confírmamelo, porfa, pero creo que es la versión que tú hiciste hace un par de semanas. No, no, yo la versión no me la monté con el con el de Dark Burner, a ver. Pero me gusta esta versión. Ah, no, vale, estás hablando de la de Betoner. Sí, 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 de Betoner, del Deep. Es exactamente mi deck de Deep. Ah, vale, 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 vale. Me había quedado súper rayado, porque a mí esta mañana me había enchivado que era tuyo, porque yo lo estoy jugando también en ladder, y me había enchivado que era tuyo, y ahora me dice, no, no es mío. Vale, pues mierda, a tomar por culo. Estaba mirando el deck de Batshasa y me llegó. Vale, Batshasa es un poquito, donde suele cambiar es un poquito en el late, ¿no? Gente que lleva tres rex, gente que lleva menos, un poquito por ahí. ¿Tú cómo te gusta plantearlo? Maestro. A mí me gusta más la otra versión, o sea, él lleva la versión mid-drains de que no llevas los robos de cartas, aunque sí que es verdad que debería ir mejor contra Deep esta versión, ya que no le aceleras el Deep al oponente. Sí lleva, ¿eh? Batshasa sí lleva robos. Sí, no, pero no lleva las ráfagas. Ah, vale, vale, vale. Pero sí lleva los dos uno, lleva... Sí, lleva el bicho, pero que tampoco es una aceleración tan grande, le vas a jugar uno, le vas a robar una elusiva con suerte que sería de lo mejor que le puedes robar. Pero sí lo veo más bueno contra Deep porque el de dar vulnerable es muy bueno para matar a Maokai. Sí. Muy, muy bueno. Y, por cierto, Batshasa, muy buena mano, muy buena curva, ¿eh? Sí, guau, increíble mano. De hecho, aquí a mí me gusta esta jugada, este 2-3-1 te lo tienes que gastar ahora para entrar en curva. Te metes un 3-3 que es bastante presión para este D, pero bueno, esta versión de Beton, esta versión de Deep que lleva turnos 1, lleva los dos sapitos, lleva los 3-2 de robo de vida, por lo tanto, bueno, aguanta bastante, ¿no? El pack de 3 de ataque, ¿no? Con los navíos también y demás es bastante complicado y tienes que meter mucha presión. de hecho, de los 1-4 llevo dos, o sea, el deck lleva solo dos copias. Sí, sí, he dicho los sapitos, te he dicho los sapitos, Totalmente, he dicho los sapitos, ¿se va a bajar el 2-3 en vez de bajarse aquí el ratonzuelo? ¿Qué opinas de este play? Lo veo bien porque está planteando así que en el ataque va a meter el de la cura primero y así aprovecha los ataques al máximo, está bien planteado. Yo quizá hubiera metido la 3-2, pero sí, está bien, turno 4, sabes que te puede meter otro turno 3, te puede meter Mokai, si te mete Mokai tampoco te quedas tan mal. Estas aletas que va a ser también muy importante para robarse ese Mokai, bueno, para quitárselo de en medio mejor dicho. Aquí ahora, como tú bien comentabas, primero se cura, luego mete el daño, lo deja 16, pero de momento la presión que no es demasiada. Aún así, hay que decir que Bertone tiene una mano increíble porque triple cura en mano. Estoy pensando si Basasa aquí se jugaría la de robo o no perderías el mana, yo creo que no perdería el mana. Pues yo me lo planteo, ¿eh? Claro, es planteable, eso está por supuesto, aparte que el salpito entra como 3-2, está más complicado de matar, no lo puede matar de festín ni nada así. Pero va a decidir finalmente utilizar el suboficial y va a tocar el poro elusivo de este poro ever, Pues sí, el mejor poro que le podría, o sea, la mejor carta que le podría haber salido porque le asegura que aunque le consiguiera meter mesa y lidiar con las unidades no va a poder limpiar ese elusivo a no ser que tenga festín en mano. Va a poder aprovechar los exatos. Sí, es muy importante aprovechar los asaltos, meter mucho daño y no dejar montar, ¿no? El turno de Rex tiene que ser prácticamente el finiquito de la partida, si no se te puede empezar a complicar, si te baja Nautilus, si lo levea y si te empieza, bueno, pues a pegar tortas bastante grandes. El problema es que, bueno, no va a meter Maokai a mesa vacía, así que si juega el coste 5, el vulnerable va a caer en el 3-2. Tampoco es malo porque puede seguir moviendo las curas a su gusto. Aquí se está planteando qué puede hacer en el siguiente turno, cuánto mana se tiene que gastar, obviamente, si se va a jugar Maokai o no. Si se cae Maokai aquí para Basasa, esto es bastante bueno, la verdad. De hecho, él está dudando mucho, míralo en la cámara Project, tío, ¿ves? Sí, está dudando muchísimo y la verdad es que seguía quedándosele un poco mal porque ahora que aplica vulnerable a la vuelta el vulnerable de la siguiente sí que va a impactar en Maokai, o sea que sigue teniendo buenas respuestas Basasa para lidiar con este turno. O sea, la idea no era mala de decir, vale, ahora se juega algo entonces no me lo puede coger, ¿no? Pero muy inteligente aquí Betoner, yo creo, o sea, Hasil 4-1 en vez de volver a bajarse otra vez el Maokai, sacarse ese 4-4 de en medio, si no tiene una lluvia de balas ni nada así, pues se te queda fenomenal y para mí mejor play que bajarse el Maokai 100%. Sí, al final se le queda muchísimo mejor play y Maokai probablemente a la vuelta entre después del ataque, así que ya sabes que no te lo va a poder matar por vulnerables. Estás fake que ando un poquito. Es muy importante esto de fakear, ¿eh? Igual que con los hechizos, hay que fakear siempre que tienes la ruina o el harrow siempre, siempre, siempre. Siempre, 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 siempre se fakea, tío. La verdad, aquí tiene la garra, ¿no? Supongo para el 3-3 también. Es interesante. Sí. Es interesante porque vas a tener que sacrificar el 3-2, supongo que aquí puedes pegar perfectamente sin doble toner, ¿no? Si te lo quiere matar pues que te lo mate con el 3-2 y no se te queda tan mal open attack, luego tú puedes bajarte más cosas. No lo veo del todo malo, aunque si he decidido no pegar, pues si luego le puedo sacar algo más de valor. con el contendiente. Ah, con chones, en verdad, no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. Bueno, se te sigue quedando bien, ¿no? Sí, o sea, la tiene muy bien encaminada a betoner porque al final está prácticamente full vida y ya van a llegar estos turnos de los pesos pesados por los que Rex ya no va a tener prácticamente utilidad. Le quedan dos turnos a betoner de comodidad, tiene que conseguir ya meter entrar en deep, eso sí, o sea, ahí sí que tiene la carrera, pero si consigue deep en los próximos dos o tres turnos debería ser partida para betoner. Turno full robo aquí para Bazazza ahora, sale la alianza, roba un busco a residuos, quizá la peor carta que te puede tocar para robarle, junto al explorar las profundidades, quizá, ¿no? Es algo que no te sirve para nada en absoluto. Sí, al menos un pelín mejor quizá el bicho ya que te da un blocker, pero... Ya, por lo menos, pues mira, tengo ahí un 1-1, ¿no? Cantando su... su cantar del mío, sí. o sea que ya Rex casi no cuela daños por ningún sitio, ese Nautilus se lo frena y aún sobrevive. Se lo frena sobrevive y luego a la vuelta te lo mata, ¿sabes? O sea, te hace un cristo. Llegado a este punto ya el Rex no es lo que tienes que buscar. Para ganar esta partida siendo Bazazza yo creo que ya tenías que tener menos vidas, ¿no? Para poder meter más presión y demás. No lo tiene, porque ya vemos ahí como está a 18. Por lo tanto, complicado, muy complicado, ¿no? No ha conseguido meter la primera función, ¿no? De este deck que por una es robar un poquito, la segunda es ser bastante agro con los suboficiales y demás, pero ha tenido una mano muy de Erling Betoner que al fin y al cabo el mazo de Deep este concretamente sobre todo es lo que busca y aquí ya ha dejado a Bazazza bastante fuera de la partida. Sí, ahora al final ya va a tener mana de sobras, los monstruos marinos que vaya a robar Betoner le van a costar poquísimo mana y va a poder empezar a igualar expansión de mesa contra Bazazza y al final pues ya sabemos que los monstruos marinos van a ganar todos los trades contra cualquier cosa que te puedan jugar. Lo único que sí que puede sorprender es ¿le ha robado la carta de los tesoros? No vaya a ser que consiga robarse el tesoro de 5 que le da 5 cartas de 0 mana si nos llevemos algún tipo de sorpresa. A ver, lo estaba pensando, estaría chido la verdad. No te lo voy a negar, estaría chido. Estaría chido que realmente te gane con los tesoros. Lo mismo que cuando te roban un Rex, ¿sabes? Que es lo que más duele en esta vida. Que te roben un Rex y te ganen con él. Duele una barbaridad, Me dolió más cuando me robaron Leviathan. También duele. Un Leviathan también duele. Sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo con eso. Yo estoy jugando mucho el Sean Brown en la D y como me robes eso, a lo mejor voy a tu casa a charlar contigo. Tiene ahora mismo a los dos contendientes. Estaba planteando el play de meter 6 daños, sacrificar al 1-1 simplemente para dejar fuera a Nautilus poder meter presión, poder meter daños, pero parece que finalmente va a optar por otra línea de juego bastante, por meter el 7-5, por meter los tesoros y, bueno, sacrificar dos cartas que tampoco eran las más importantes dentro del contexto de la partida. No me parece mal la jugada. Me gusta. La verdad. A mí también me ha gustado bastante. Me parece el mejor planteamiento. O sea, los tesoros te pueden dar muy buenas opciones y ya que lo tiene mal encaminado, pues a lo mejor es la carta clave para darle la vuelta al partido. En respuesta a Betoner que dice, bueno, tú te bajas un troncho, yo los tengo más gordos que tú, los tronchos. 9-8 que se acaba de bajar a la mesa y además, pues bueno, para más sin rir, se baja el pimpollito, 2-1 a la mesa. Es que con cualquier tontería que se baje Betoner en cada turno va a meter una presencia bestial. Aun así, nosotros que vemos que realmente no tiene mano de mordisquitos, de los que son elusivos ni nada, pero ya llegarán, ¿no? Y ya llegarán, ya llegarán. Al final, el elusivo del oponente es un 1-1, no te va a matar a base de golpecitos. Ojalá. El poro asesino, chaval, le hago un vídeo, le hacemos un vídeo, Panda, le hacemos un vídeo, tío. Mira, va a pegar solo con él, de hecho. Sí, es que al final, si pega con lo demás, va a tener todos trades desfavorables y a la vuelta de Betoner va a tener doble contendiente porque tiene el coste 3 más el pimpollo que le va a dar Maukai ya que ha sobrevivido. Ah, no, decide jugarlo ya. Mira, ahí tenemos el elusivo. Bueno, no lo quería, así que, ahí lo tienes. Te quita la araña, supongo aquí, ya va a meter en presión con el lujo. El pimpollo va a morir igual. O el pimpollo, exactamente, sí. El pimpollo también te lo puede sacar. Pues... A ver, yo hubiera atacado simplemente porque siendo Basatsa, si no atacas, estás muerto. Entonces, a ver si cuela, cuela. Y ahora, bueno, ya vemos lo que va a pasar siendo Betoner que... Sí. Le va a pegar con todo y te vas a quedar prácticamente sin mesa. ¿Cómo? Ah, vale, porque lo que le ha robado es un barco, Basatsa, y del barco le ha salido el de los tesoros. Sí, exactamente. ¿No ves? Aquí ya sin... No tienes nada que hacer. No, ni siquiera puedes bloquear. Te va a meter 28 de daños el 1 en respuesta. En plan, toma, 28 de daños, toma 1 a tu casa. Ahí está. primera partida para Betoner pasa el dip con mucha facilidad, Basatsa, que tenía muy buena mano al principio, pero no ha conseguido hacer presión suficiente como para que no pudiese entrar cómodamente el dip, bajar de Nautilus en su turno 7, que no le cueste, que no sea un castigo bajártelo, porque muchas veces es lo que pasa, ¿no? Te lo bajas en turno 7 y lo que hacen es castigarte un montón con muchos plays. Aquí no ha podido Basatsa y al final se le ha ido de las manos completamente en el momento que tú habías dicho, Proyan, que, bueno, pues se ha bajado en turno 7 a Nautilus. Está complicada la cosa ya, ¿no? Sí, ya no quedaban muchas oportunidades. También es que es lo que he comentado al principio, o sea, juegas agro, islas, lo odias, tiene curas por todas partes que le han salido además. O sea, los 3-2 de robo, 2-3-2 de robo de vida y garra en mano, o sea, ha tenido una mano muy buena para poder aguantar 5 turnitos hasta ese turno 6 en el que ya ha jugado Maokai y ha empezado a hacer sus cositas para pillar el dip rápido. Yo insisto, con esta versión de dip, hay gente que piensa que no, me ha ido muy, pero que muy bien contra agro, muy, 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 muy bien. Perdí una partida y porque cometió un error de estos que dices, bro, vete a la cagoda. De hecho, la versión la monté para jugar contra Darrowin en concreto, o sea, que es... Sí, contra Darrowin me ha ido bastante bien, pues tienes muchas curas, tienes unos 3-2 que tradea con prácticamente todo, al final pillas muy rápido pues como Okai, ¿no? Vas pillando el pompellito, los pompellitos van removiendo todo, te lo van dejando a uno de vida, por ejemplo, las balistas y demás, ¿no? Simplemente tienes que jugarte festines o lamentos marchitos para rematar todo lo que hay, ¿no? Ya sea Draven, sea los balistas, incluso le puedes meter una buena torta a los basiliscos y va muy, pero que muy, muy bien, os lo recomiendo si os estáis encontrando con mucho, mucho arlo, sobre todo con Darrowin, va genial, como bien comentaba Project. Nos queda por parte de Betroner ahora MF Ashi, ¿vale? ¿Me has cortado un Ashi? No. Sí, ¿no? Me estoy confundiendo. Espera, 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 espera. No, así se lo ha apuntado mal, Nos queda un Yeseyuani, vale, por parte de Betroner, así que vamos a ver qué es lo que decide hacer Basasa si puede jugarse de nuevo mentalmente. este MF Seiyu o el Darrowin. Yo aquí, llegado a este punto, repito, ¿eh? Yo creo que opto por Darrowin. Tú siempre optas por Darrowin. Si eso ya lo sabemos, hombre. No mientas, tú vas aquí muy de controlero y al final, siempre que hablamos de esto, tú optas siempre por Darrowin. Al final es uno de los decks más fuertes actualmente. Es muy buena opción para sacar. También es cierto que yo lo planteo directamente hablando un poquito de... Yo prefiero repetir, pero claro, en la Liga es importante, no sé, un partido extra, ¿eh? Claro, ahí tienes el puntito extra que tienes que buscar y al final ha optado por eso, por sacar Darrowin, buscar esa jugada casi imparable de curvar bien y meter Darrowin turno 6, turno 7. Estamos viendo el deck de Betoner con Capitán Farron y está muy de moda este 8-8 que te da 3-10 man en la mano para rematar las partidas cuando ya te quedas sin fuelle, simplemente acabas con esto. Dos ajustes de cuetas que, por cierto, seguramente no vayan a venir muy bien contra el deck de Bazatsa y el resto bastante estándar. Sí, lo demás es muy estándar todo. Los golpes selectivos sí le van a venir muy bien, pero tiene que combarlos con los escarchares, porque recordemos que incluso Draven tienes que considerarlo como un 4-3, ya que siempre puede usar las hachas en respuesta. Aunque se quema cartas le acaba saliendo worse, porque lo tienes que considerar como que estás cambiando una carta por una carta y ahorrándote manás. Es un counter por cero manás. Sí, sí, totalmente. De hecho, esta mañana se me ha ido la olla y he cometido ese misplay, así que, vamos, me lo dices o me lo cuentas. Trapero Barosano que te queda siempre es una carta quizá infravalorada para muchos de los jugadores y que es muy importante quedársela. Sí, el trampero Barosano, ¿cuál era ese ahora? El que te pone el Yeti. Ah, sí, 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 100%, o sea, es la carta que tienes que quedarte, te da turno 3 y como te robes Yeti turno 4, ya tienes la partida medio encaminada, prácticamente nadie puede lidiar con eso. Exactamente, ahí está, va a caer el trampero Barosano, la lista de hierro en respuesta, no ha tenido turno una Basasa, así que bueno, aquí recibes el daño, al fin y al cabo, a ti que te hagan daño te da igual, tú lo que quieres es meter daño y si pegas con el 4-3 y él te lo, te ataca con el, o sea, te lo para con el 3-3, pues bueno, metes un dañito más, ¿no? Que siempre va a contar ese daño. Vemos que la mano tampoco es la mejor para Basasa en este caso, siendo sincero, y le puede costar, ¿eh? Tiene mejor turno 8 que turno 6, o sea, salir en impares es bueno para salir con, con Darro, con el Harrowing a una mano muy vacía, pero, pero veo mejor mano para turno 8 que para turno 6, ya que solo ha robado uno de los abrumares, no le ha salido el coste 4 con Alianza, que es clave para luego amortizarlo con el Harrowing temprano. Estar en pares es muy clave, el basilisco, de hecho, quedároslo. Una de las claves de este deck es saber que quedarte dependiendo si atacas en pares o impares. También una de las cosas que no se fija todo el mundo, pero creo que es muy, muy importante decirlo. La balista en turno, o sea, un Draven en turno 3, por ejemplo, o basilisco en turno 4 es muy importante. Y lo segundo más importante, bueno, aparte de conocer los tricks y demás, es el tema de plantear bien el Harrowing. Sí, al final es la base de lo que hace que de las versiones de Darius esta sea la más fuerte, que en muchísimos enfrentamientos el Harrowing con este deck es incontestable, ya porque para empezar tienes que haberte planteado guardarte el maná igual que lo ha hecho el de Cagro y eso muchas veces es difícil porque has tenido que gastar maná para mitigar el daño que ya te estaban pegando las propias unidades. Mira, al final no se ha quedado mal pero ha perdido un turno entero de ataque, cosa que siendo Darrowing te va a doler siempre y recordar que Betoner tiene troncos más grandes que el Amazonas. Sí, al final le va a acabar perjudicando pero bueno, ahora este turno en verdad puedes hacer open attack o incluso bajarte Darius, aquí ya tienes que forzar con todo, está 18 vidas en turno 6, yo forzaría con todo sabiendo que tienes un Darrowing a la vuelta en tu ataque. Sí, cuando he dicho open attack me estaba queriendo referir a jugar Darius, ir directo a la cara, intentar que mueran todos los abromares posibles y ir preparando ya un Harrowing a dos turnos. Al fin y al cabo aquí estamos contando 20 de daño, obviamente no van a tener los 20 de daño pero el abromar siempre va a contar una pena que esté a 18 puede plantear incluso algún trick con los 3 de daños del fervor noxiano para intentar que Darius se quede a 10 vemos como en la mano solo puede ahora mismo escarchar a la balista bueno o a los 2-3 pero no es lo importante en sí, lo importante es solo los abromar e intentar a ver si podría algún sitio llegar a 10 yo creo que no viéndolo porque ahora se va a bajar algo seguro aunque sea ese 6-6 que está marcando betoner pero a ver lo decimos como línea de juego pero no es lo importante Batsasa está pensando en el Harrowin de luego sí, aquí al final Batsasa lo que quiere es vaciar mesa o sea quiere que el oponente se quede sin bloqueadores aún así esos yetis es que luego le permiten extender mesa en un solo turno en el próximo turno fácilmente puede extender bastante mesa tres bichos posiblemente depende de lo que robe va a pegar con todo que sí que se te va a morir todo pero quizá puedes planteártelo más de cara a la defensa que se te mueran los bichos pero de cara a la defensa viendo que tu mano solo tienes un Draven diciendo lo que tú me dices en plan que te va a extender mucha mesa luego quizá te nos quedan los 2-3 para la defensa yo veo mejor atacar por el tema de que ahora te mata Darius vale pero tú puedes meter otro eso quiere decir que luego con el Harrowing van a poder ser 2 Darius y además sabes que si tú no atacas y a lo mejor él decide no atacarte luego a la vuelta ya no haces esos tradeos no aprovechas el Harrowing y nos quedamos en las mismas pero habiendo pasado un turno más cosa que le acercaría a Betón era el turno de Farrón en caso de que lo tuviera mal así que veo bien planteado el atacar ahora no hay forzarle que gaste más cosas 3-6 si te bajas en el siguiente turno a Darius sería turno 7 turno 8 te queda uno de maná si te puedes jugar Harrowing vale perfecto sí sí estaba calculando si te podías quedar con eso y mira Betón no quiere que pase ningún daño y además me quedo al 5-5 en la manito de hecho me voy a quedar con un 3-3 y me voy a quedar con un 5-5 genial una mesa bastante dura a Betoner teniendo en cuenta que tiene el jet y va a jugar otra unidad más mínimo a eso voy por eso decía lo de no atacar con los 2-3 pudiendo bloquear en vez de los 3-1 pero al final tú vas pasando y eso también te va a quedar perjudicando más a ti sí yo o sea simplemente lo planteo como línea ahí está va a atacar del pre-attack te comes el 6-6 supongo te entran 5 de daño y aquí bueno no te planteas nada te bajas Darius y luego Harrowing sí bueno aquí bloqueas el 6-6 para quitarle un blocker si es que pega así Betoner que parece que está cambiando de opinión está diciendo a ver ¿me bajo más cosas o no me bajo más cosas? a ver si no vas a no 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 te vas a bajar del 6-4 no tiene ningún sentido no para nada se va a bajar finalmente Betoner el 5-5 ya te digo 5-3 6-6 5-5 vaya tronchos no se va a bajar a Darius ya curioso decide bajarse el 6-4 por encima de Darius será que está queriendo plantear no pensaba a lo mejor quería plantear seguir metiendo unidades y meter Draven pues no simplemente se va a bajar aquí que si no me confundo entra Darius otro 6-4 un 4-3 y me falta una carta ha sido las 2-3-3 las 2-2-3 perdón intentar pegar con todo pero es que no entra daño ¿no? hombre vale no entra daño pero le limpias la mesa y no tiene trifariana para robar más cartas sigue teniendo él cartas en mano ¿no? tú no tienes Draven pero bueno Draven no es el mayor de tus problemas yo veo complicaciones para Bazazza sí yo también veo complicaciones para Bazazza pero no está no está del todo mal se ha robado el de los Yetis que será 5-5 claro por los pollos no por los pollos y por los los centinelas ha metido ya la vara sano así que prácticamente todo exactamente mira va a pegar con todo finalmente a ver cuáles deciden ser los los tradeos pero viendo 6-6 al 6-4 5-5 al 6-4 paras con el resto de morrayita al lado izquierdo de la mesa te van a entrar dos daños bueno espérate espérate no es tan fácil ¿verdad? no claro tiene que plantear aquí que incluso tiene que plantear un posible otro Harrowind más que pueda tener el Bistach en mano no sabe si tiene doble Harrowind ostras sí, sí, sí claro porque o sea parece que las 5 primeras cartas son muy fáciles de bloquear y es cierto pero claro entonces se te queda todo el abrumar de 10 de vida del del Darius lo que tienes que evitar aún así se queda 9 sí se queda 9 esta lo va a borrar todo vemos como ya se queda con dos unidades no se va a quedar con ninguna más se va a quedar la 9 vemos nosotros como tiene otro Darius en la mano bueno a ver ahora cuando se muera tenemos otro Darius en la mano y dos 10 mar sí y que al final si con estos dos robos que vienen ahora se roba un Harrowind posiblemente tenga la partida hecha bueno si roba Harrowind tiene la partida pero ahora mismo es Betoner que tiene 13 daños en la mano o sea en la mesa la fiesta de las hachas Atalar ¿no? Darius va a decir Atalar que la imagen del basilisco si la pones en grande ¿vale? parece que dice Atalar y tal cual es que claro te puedes bajar realmente Darius para frenar daño tienes que bajar algo porque tiene letal en mesa ahora mismo tiene letal obviamente se transforma perdón se transforma a Ashe eso es lo importante si sería el detalle importante si se transforma a esletal ha ganado se transforma a esletal 100% oh pues en verdad habiendo jugado Draven podría haber bloqueado con el hacha es verdad podría haber bloqueado con el hacha y luego de hecho jugarse el propio Darius pero bueno vemos que no ha sido así no tiene como darle uno de ataque Basalsa que pierde 2 a 0 Betoner se lo gana ha sufrido después de ver el Halloween pero ha sido ha dado muy bien ha dado los pases los checks cuando los tenía que dar por lo tanto 2 a 0 muy limpio para Betoner que lo deja en una muy buena situación con las 3 victorias debido a que todos han sido 2 a 0 si la deja con muy buena situación a lo mejor lo vemos en primer puesto cuando acabe esta jornada vamos a ver depende de Plauto sí depende ahí de cosillas de ver que hagan los chicos pero es verdad podría ser porque Basi va contra Banca Darne en contra Samula sí, sí, sí podría ser ojo ojo con Betoner ojo con Alberto chaval que viene aquí de tapado el típico que no habla mucho y al final tened cuidado con él que viene armado hasta los dientes puesto para luchar con carne uñas y sangre contra todos sus rivales oye pues lo ha ganado realmente Sol 20 este mejor de 3 a pesar de que tú decías un poquito el tema de Lucian y de Ed Karma le ha salido todo genial no le ha salido tampoco la mejor mano a Basasa aunque le ha recuperado un poquito luego con los basiliscos pero no han entrado en el turno que tenían que entrar le han salido los dos tramperos a Betoner que le han servido para poner 5-5 casi de gratis y al final es lo que te decía al principio que me vas a matar al 5-5 sí pero tu abrumar entra un daño y luego tú te quedas sin fuelle y a mí me vienen más cartas sí al final es que es un ciclado infinito tienes blockers increíblemente grandes para frenar todos los abrumares es que no parecía un poquito ahí la posibilidad en ese turno que hemos visto que incluso tenía tan buenos blockers se quedaba 9 de vida y le limpiaba bastante mesa pero bueno al final hace doble hace y subiéndote y subiéndote de nivel sí además porque cuenta el segundo o sea si te fijas ha subido de nivel porque a pesar de estar ya friseado al atacar vuelve a frisear y por lo tanto ha conseguido las dos últimas cargas que necesita y al final bueno pues eso ha sido leveada es ha sido leveada tío ha sido leveada es Cristo es gloria ¿qué te parece este te gusta más este o la versión más agresiva con los 5-4? me gusta más este a mí me gusta más este a mí al final los 5-4 me tiltea un poco eso de tener la unidad ahí que no me puede bloquear si no me bloquee ¿no? ¿esto por qué no me deja ponerlo para adelante para bloquear chicos? ¿esto por qué no me deja? Panda me lo explicas uno de tus vídeos porque no me deja bloquear tenemos ya a Panda preparado para la entrevista primero con Patshasa luego con Betona ya sabes que ahora hacemos las dos entrevistas Panda todo tuyo bueno Patshasa una pena que fue finalmente una derrota en estas grandísimas partidas que has hecho muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te has sentido? hombre hoy quería probar llevo ya un tiempo en tanto traer agro porque ya que no me funcionaban los desks es lo que estaba más cómodo a ver si probando algo que no es habitual en mí que no me gusta de hecho jugar agro iba mejor la cosa no he visto tengo que ver las partidas luego y revisar cómo han ido pero bueno esta última me ha dado un poco de rabia la mano inicial hay que decirlo ha sido lenta ha sido lenta poco agresiva desgraciadamente a veces jugando mazos agros yo por eso no me gusta jugar agros porque es como cuando tienes esas inicios tan lentos ya dices es muy probable que lo tengan muy complicado soy más de midrange en ese caso ha habido una jugada que has en esta última que has jugado el bicho 5-3 que se convierte en un 6-4 en vez de Darius del segundo Darius antes del turno del Harwin ¿por qué has tirado el bicho ese en vez de Darius? porque no sé yo he pensado tal vez si se te muere ese segundo Darius en el Harwin ¿sabes? si no recuerdo mal porque así de aunque haya sido un 2 minutos atrás uno está tan concentrado que no me acuerdo se refiere justo al 5-3 del turno antes de yo tirar Harwin cuando él estaba en ataque todavía ¿no? no era tu ataque no sé ahora en qué turno era es probable que fuera por el tema del maná o para el Harwin si no recuerdo aunque no porque si era turno 7 no me acuerdo tendría que verlo en la partida muy bien y otra última pregunta has ganado el mazo del Piltover es real si no me equivoco no era y no del Nautilus ¿es porque te encontraras más cómodo contra un Nautilus o por qué motivo? lo he probado menos el de no he visto muchos matchups contra ninguno de ellos realmente excepto el de Hs Juani pero el de Real Karma es el que más miedo me daba porque aunque teóricamente Real Karma vaya mal contra lo que es Agro ¿no? estaba tequeado contra lo que es Agro en sí por lo tanto una mala salida como la que he tenido ahora contra el mazo de Real Karma hubiera sido también una derrota directa aparte de que me podría llegar al punto un momento que quizás podía llegar a ganar casi al final un Will of Allones me hubiera quitado esa oportunidad porque era simplemente como bloqueaba Betoner si no se daba cuenta como tenía que bloquear no se daba cuenta pero cosas del nervio o demás es jugar un poco eso bueno aún así muy buenas partidas dos más bachaza y a ver si conseguimos rascar algunas victorias para las siguientes jornadas sí porque creo que ya estoy fuera no estoy seguro depende de no sé cómo van la verdad que en cuanto a la cantidad de partidas que hay que hacer ganadas y tal no sé cómo va así que yo eso no te puedo responder la verdad así que nada si hay partidas que sean futuras wins sobre todo esperemos porque vamos sí segurísimo muchas gracias luego gracias chicos depende de cómo se dé un poquito con un 3-4 depende de cómo se dé el resto de partidas obviamente podría llegar a pasar pero sí es cierto que ya no va a depender solo de sí mismo tendría que ganar las tres siguientes jornadas y después pues ver qué es lo que pasa con el resto de la gente pero todavía nadie está afuera todavía en esta jornada sí es cierto que puede estar alguien dentro que sería Plauto con las cuatro victorias que podría sumar en el día de hoy en el último enfrentamiento contra Ramekiano eh Bataza nos ha dicho la verdad nos ha venido claro y conciso ha dicho yo venía a probar a ver si ya que no con lo que me gusta jugar no gano vamos a ver si sorprendiendo un poco con el agro me funciona bien tampoco creo que sea la mejor la mejor de las pruebas para ello ya que ha robado bien sí no no ha robado demasiado bien la verdad no ha tenido un turno uno que sería lo más clave en ese enfrentamiento eh porque ya habría empezado a pegar por el lado cada uno de los turnos habría podido empezar a pegar un poquito un poquito de daño porque al final esos primeros turnos el death de Ashe no puede no puede llenar tan rápido como tú o sea no sé tiene más difícil el robar tan perfecto de curva pero bueno pues ha acabado saliendo ha acabado saliendo mejor ese middrain para para Betoner además de que bueno ese ese Yeti al final el Yeti te da te da mucho el Yeti el middrain el Yeti te da demasiado exactamente bueno tenemos ya a Betoner preparado así que Panda dale caña en el bambú Betoner muchísimas felicidades por tu victoria si no me equivoco creo que es la tercera victoria corrígeme si me equivoco como has estado como te has encontrado en las partidas bien la verdad que tenía miedo por la eyeliner que llevaba contra Agro iba bastante mal pero no va o sea en Maban iba a ver el karma que yo es el mazo que creo que mejor iba él y bueno esta partida es súper densa y aún sigo la del año no me daba el tiempo para pensar a quién bloquear o a quién no hijo de roja es difícil de petarse contra un mazo tan agresivo bueno la verdad que muy buenas partidas has baneado de mafia podemos saber tu razonamiento si es que hay alguna su composición va muy bien para cerrar Ezreal Karma o sea va perfecto y ese mazo justo el de scouts con Zed es el que mejor va y yo he jugado esa line up y es que va perfecto entonces sabía que a eso no me quería enfrentar pero bueno luego como me baneó Ezreal Karma al final da igual muy bien pues de Tóner más cerca de tener asegurado tu pequeño podio así que muchísima suerte y que sigas ganando también las futuras jornadas vale muchas gracias a ti venga adiós bueno pues primero partido que he acabado simple duro y al hueso de hecho bastante bueno renomable renomable perdón este 2 a 0 que deja en una muy buena posición a Betonner no tanto a Bachacha y deciros que después del siguiente partido estaremos ya exactamente Troya en el Ecuador de la temporada regular exactamente en la mitad así que exactamente en la mitad y ni más ni menos vamos a tener un Basi Sebasti contra Dan Kahlo que por fin vamos a ver a Basi cambiar un poquito su combo tampoco mucho y Dan Kah pues que ha traído elecciones curiosas digamos que los veremos después ya con los textelanti hablando del partido en ti pero hay cosas interesantes y porque lo sepas también vamos a volver a ver otro de mis text uno de los que más me gusta ahora mismo el único que juego yo ahora el ladder si no me equivoco el Swain Brown aunque yo le he hecho un pequeño cambio luego lo hablamos vale porque si os parece bien tanto a Proya perdón Ricardo Martelo como vosotros nos vamos cinco minutitos a un pequeño descanso cogéis un refrigerio y volvemos así que cinco minutos y Basi contra Dan Kahlo hasta ahora un pequeño descanso Gracias por ver el video Gracias por ver el video